hola amigos los canarios hola youtube estamos día 22 de noviembre por la mañana y os quería mostrar la mejor tienda más barata que es del mercado y todo lo que tengo por aquí lo primero concurso de los 3000 euros mira lo que os falta ya cuando se acabe ya esto que son los últimos tickets que queda el sorteo se hace de 3000 euros yo creo que en ninguna web te ofrece 3000 euros queda esto que esto es lo que queda y se acabó otra cosa de mi tienda online que diréis este tío no veo mirar que muestra sabéis lo que esto sabéis lo que esto sepia mira creo que pocas huevos hace así mira lo veis protector hepático en las muestras estas de aquí protector hepático legazin que está aquí lo ves la chía chía de pineta que también está por aquí que yo os abro un saco y os la muestro la t3 platino de manitoba la del indio aquí la tenéis para que probar sepia aquí hay de todo y mira cómo está esto de aquí todas las marcas que se trabajan mira esto son cosas nuevas que vi metiendo que son los palos de madera estamos intentando siempre dar buen servicio mira la hora que cada intentamos siempre reciclar lo ve porque para que hay que intentar reciclar todo lo que pueda mira todo lo que tengo por aquí lo ve está en mi página web y está en mi tienda y esto lo que me dedico yo que pasa yo doy como me lo ve saco de aquí saco de todas las marcas yo tengo el 90% de las marcas la tengo yo rayos disoles mira todo lo que tengo por aquí mira por aquí todo lo que tengo todas las marcas de rayos disoles lo ve la amarela la amarela seca después tengo raf tengo la mito la holand white la mont paté la mito la mito norma de toda la vida que vino a las caducidades que trabaja con buenas caducidades y para que sepáis pineta pineta todo lo que tengo por aquí de pineta que el blanco español dice todo de aquí el legacy todo lo que tengo del legacy de omnisim también que estoy ya empezando a meter la famosa el famoso olor que los mira aquí preparación de cría de cría la hervita c19 c14 es que lo trabajo casi todo lo ve cosas del oro que va funcionando bien poquito a poco señores os doy trato personalizado buenos precios envío gratis os doy de todo hará es que yo no sé que más mira yo los quiero mostrar todo lo que tengo hará lo ve tú tú lo comedero todo esto de aquí que de dax todo lo que tengo de dax de gris de difa de abison y señores que es buenos precios barato y envío gratis si es que lo tengo todo pero digo yo la mejor web porque es que es gratis unos precios sin competencia que ahora veréis cuando corte el vídeo otra página web que es más barata que yo pero ahora le sumamos el envío y ya veréis había técnic todo lo que tengo por aquí 2 gr st a y de aquí no puedo parar porque esto está todo lleno de bebedero comedero lo más allí todo por aquí más cosas lo ves mirad aquí más cosas que hay comedero bebedero yo creo que trabajo todas las marcas mirad lo venido alambre los nuevos de las vistas eran nuevas todas las vistas eran todo y que lo tengo prácticamente todo mira esto de aquí que es muy importante pimento 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 mirar el pimento la sacantina mira la fecha caducida que por el primer mi pimento va como un cañón 2021 abrir 2021 no es que te valga para ahora te vale el año que viene el año que viene el otro y el otro pues así más lo que tengo por aquí señores que lo estoy enviando envío muestras gratis lo veis bizcochera está mi tienda por las pizzas la tengo gotas tengo aquí también las portacepias la los bebederos portazales pero mira por aquí esto es la mitad de la tienda más todo lo que tengo por aquí que ahí tengo la jaula o que la jaula aquí tengo los cajones fotográficos educadores más aulas aulas de concurso transporte y más aulas de concurso va para color más todo lo que tengo allí carro sistema de limpieza señores lo podéis encontrar todos sistemas que podéis llamar para cada diario es una cosa nueva para cualquier problema llamarme también tenemos y morde aves que tengo de marca lo que no sabéis más todo lo todo es morde aves todos rap en papilla a 18 carmos activos tribiote cuánta como tengo de toda vez ni señores voy a sortear 3000 euros única página web que te da 3000 euros y ahora voy a hacer cuando se termine y le toque a la fortuna que le toque un súper sorteo nunca se va a hacer en ninguna página web ni en ningún sitio está sorteo más grande que este y mira cómo está todo 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 mi página web y ahora en un momento yo voy a enseñar una cosa online más de un momento hasta ahora buenas estamos aquí en la página web la tienda el canario puntocom lo veis por aquí que son envío gratis a partir de 59 euros lo veis tenemos ahora también que no lo he dicho antes purines y roya arcane estos son los números de teléfono que podéis llamar en cualquier caso de dudas de cualquier duda de canario de productos de cualquier cosa que haga falta vamos a buscar tiene un buscado muy sencillo es por ejemplo te hace la guay extra no vete sale aquí del tirón lo ves está por aquí mira el precio que tiene 37 con 95 pero mira 12 kilos vamos a coger 3 son 36 kilos mira por aquí que ven este íbamos poner 3 actualizamos carritos finalizamos 113 con 85 ponemos p p p p p p p p españa calle de esta provincia de vamos poner por ejemplo barcelona para que veáis que esto desde málaga barcelona que me lo he inventado todo por ejemplo envío por la tarde por la tarde cada día estamos intentando mejorar más pero mira envío gratuito tenemos que ir 36 kilos envío gratuito 113 con 85 envío gratuito y la diferente forma de pago paypal transferencia bancaria contrase y si lo paga en el almacén por ejemplo tiene un 5% de descuento lo veis por aquí que se re que si lo paga por el almacén tiene un 5% de descuento todo en fin ahora vamos a poner otra página web por ejemplo esta de aquí que es muy barata lo voy a poner y quitar vamos a poner 3 a 36 euros añadir carrito vamos al carrito vamos a ir vamos a dar la siguiente ah no me sale vamos ahí transporte 9 euros lo veis y mire por ahí y por eso al final 113 con 85 con 117 euros lo veis lo barato sale caro y aquí lo veo señores un gran saludo aquí tenéis llamarme para lo que haga falta que me voy para italia un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta ahora hasta ahora hasta ahora Gracias por ver el video.